Y dirás, bueno, ¿y ahora qué estás haciendo? Pues mira, hemos pintado ciertas partes con negro, pero lo que vamos a usar de plantilla van a ser estas raíces. Y vamos a intentar hacer rayos, rayos que queden en ambos colores. Entonces, para esto usaremos de plantilla, por ejemplo, una rama, pintaremos en negro y la sombra que quede de la rama será el comienzo del rayo. Vamos a ver qué tal sale. Vamos a ver qué tal sale. Ya vais viendo cómo van apareciendo los pequeños rayos. Entonces vais eligiendo diferentes ramas, porque cada rama tendrá un patrón diferente. Podéis hacer rayos más pequeños, más grandes, en fin, eso ya. Como vosotros veáis la pieza o la queráis. Entonces, ahí, un poco, ahí, otro poco, ahí, ahí. Y van apareciendo nuestros rayos, poquito a poco. Esto siempre poquito a poco. Con estas pinturas candy podéis usar de plantilla cualquier cosa que se os ocurra. Digo esto porque podéis tener mil creaciones diferentes simplemente usando los colores candy. Bueno, pues lo último que hace falta es barnizar. En este caso con barniz brillante de spray FM. Como veis, hay partes que están brillo. Claro, el negro que hemos usado es brillo. Si queréis podéis usar satinado o mate, lo que vosotros queráis. Vamos a aplicar una primera capa finita de barniz. Como siempre, boca abajo, dos, tres minutillos. Yo ya lo tenía agitado. Y, por ejemplo, siempre me gusta de los exteriores para adentro. Bueno, pues una capa finita. Pues listo. Vamos a dejar secar. Y, depende del acabado, aplicaremos otra capa finita de barniz o lo dejaremos así. Yo, por el momento, voy a dejar secar. Os aviso que hacemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!